La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, fecha que surge para erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres, el pleno reconocimiento de los derechos de las féminas y su participación en los diversos campos de la sociedad. El sistema capitalista discriminó históricamente a la mujer, haciendo que su dignidad fuese mancillada. Pero esto sí es importante que lo repitamos, porque empiezan después a mercantilizar todo, el capitalismo es experto en eso, mercantilizar, en banalizar, derivar, degenerar todo y después nadie sabe por qué es el Día de la Mujer y creemos que es pandá con hilo dental por ahí y no sé qué más. Todo lo van degenerando, el capitalismo, la cultura del capitalismo, los antivalores, los valores negativos del capitalismo. Hoy es un día para proclamar la lucha por la liberación de la mujer. Ese es el Día de hoy, la liberación de la mujer. Gracias al primer presidente feminista de Venezuela, Hugo Chávez, la patria recobró su rostro de mujer. En revolución, las féminas fueron visibilizadas y asumieron un rol protagónico en el devenir de la patria. Los derechos de las mujeres también fueron fortalecidos en la Constitución de la República y tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, las mujeres patriotas continúan construyendo mayores espacios de participación. Vino nuestro comandante y fuimos superando la discriminación, no es que la hayamos superado todavía, pero nos llamó primero a organizarnos, a hacer un movimiento grande, unido, para lograr dos objetivos fundamentales. Uno, la patria, porque nosotras nos organizamos las revolucionarias en primer lugar para defender la patria y en segundo lugar para defender los derechos de las mujeres. Gracias a programas sociales como la Misión Madres del Barrio, más de 100.000 mujeres venezolanas han sido beneficiadas mediante asistencia técnica y financiera en diversas áreas. Las tarjetas Hogares de la Patria, con una asignación mensual para seguir favoreciendo a la madre de familia en el sustento de sus hijos e hijas, no es más que otra muestra del apoyo que da la revolución a las responsables de sacar a la patria hacia adelante. Sin duda existen motivos para agradecer al líder feminista Hugo Chávez. Actualmente la Unión Nacional de Mujeres, una mujer, tiene como meta incorporar más de dos millones de brigadistas para llevar la conciencia patria a los comités locales de abastecimiento y producción y a la participación dentro del plan de la patria. Y las mujeres, hoy más que nunca en nuestra historia, porque nuestro presidente Nicolás Maduro ha asumido plenamente el legado del comandante Chávez y es la construcción del socialismo feminista. El amor que alberga el corazón de una mujer es fuerza sublime para salvar la causa humana.